Y ahora vamos a retomar el tema principal debido a los disturbios que se han registrado en los entornos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por el apresamiento del presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata. Nuestra compañera Daya Sena está en vivo con nosotros y nos cuenta... Daya, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jim. Como bien indicas, fuertes han sido los enfrentamientos desde aproximadamente las 2 de la tarde llevados a cabo en este recinto, como pueden ver ya en la salida específicamente de la Correia y Sidron. Puerta de entrada también para el metro de Santo Domingo. Se puede ver la cantidad de basura y desperdicios que han arrojado personas encapuchadas desde dentro de la universidad. Nosotros habíamos conversado hace tan solo minutos con varios de estos dirigentes de asociaciones y también con los representantes de la Federación Dominicana de Estudiantes quienes nos habían dicho que estas manifestaciones sí se produjeron específicamente por el apresamiento del dirigente y también presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes, Jimmy Zapata, a quien recordemos a este se le seguía todo un caso en la justicia. Por supuestamente esta FARA, 18 estudiantes universitarios que fueron deportados de los Estados Unidos por un supuesto fraude migratorio cometido por una fundación cuya directiva, Jimmy Zapata, formó parte. Aquí también se encuentran los agentes de la Policía Nacional tratando de controlar todo lo que tiene que ver con esta protesta que más adentro se está llevando de forma resia tanto en las entradas de la Boca Calle de esta universidad. Asimismo estos... En vivo nuestra compañera Daya Sena dando esas informaciones sobre los disturbios desarrollados en las últimas horas allá. Vamos a hacer contacto con Daya nueva vez. Dejaran en libertad a Jimmy Zapata, todo lo contrario, iban a cerrar todas las sedes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de nivel regional. Este es el panorama que se puede observar hasta este momento.